Hola amigos, el día de hoy prepararemos Tantanmen o ramen picante. Ingredientes que necesitaremos. 200 gramos de fideos frescos, 100 gramos de carne molida, media cebolla picada en cuadraditos, jolantao al gusto, frejolito chino o brote de soya, una cucharada de pasta de miso, una cucharadita de semilla de sésamo molido, una cucharada de toban yang o salsa de chile con frijol, 4 tazas de caldo de gallina y cebolla de verdeo o cebollita china. En una sartén colocaremos un poco de aceite y freiremos la cebolla picada en cuadraditos. Agregamos sal y pimienta al gusto. Una vez que la cebolla esté bien cocinada, agregamos los 100 gramos de carne molida. Cocinamos y mezclamos con la cebolla. Seguidamente agregaremos media cucharita de toban yang o salsa de chile con frejol. El toban yang es muy picante, así que la cantidad que deseen echarlo ya será a gusto de cada uno. Y una vez que la carne esté lista, apagamos el fuego y reservamos. El toban yang lo pueden encontrar en cualquier supermercado en el área de productos orientales. A continuación en una olla agregaremos las 4 tazas de caldo de su elección. En esta oportunidad estoy utilizando medio cubito de consomé para que ustedes también puedan ver que se puede hacer de esta forma y queda también muy delicioso. El caldo de ramen lleva varias horas de preparación, pero si no tienes el tiempo puedes utilizar el cubito de consomé. Seguidamente agregamos el miso o pasta de miso. Lo movemos hasta que se disuelva bien el miso y luego lo tapamos hasta que el caldo empiece a hervir. Mientras tanto iremos moliendo la semilla de sésamo o ajonjolí. Si ustedes se encuentran ya en polvo, mucho mejor. Y una vez que el caldo empiece a hervir, agregamos la semilla de sésamo que hemos molido. Luego agregamos el resto de toban yang. Agregamos la mitad de nuestra carne. Recuerden que esta receta es para dos personas, así que la otra mitad lo vamos a dejar para la decoración del final. Agregamos el jolantao que también es cantidad al gusto. Y seguidamente los fideos frescos. Estos también los puedes encontrar en el área de productos orientales. Si no los encuentras o no te gustan, puedes utilizar cualquier otro de tu elección. Y los dejamos cocinar hasta que estén al dente. Una vez que nuestros fideos estén al dente, apagamos el fuego y agregamos nuestros frejolitos chinos o brotes de soya. Y la cantidad también es al gusto. Una vez que lo agreguemos, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por unos 30 segunditos con el fuego apagado. Y luego a servir. A las personas que les gusta lo picante, sé que este ramen les va a encantar. Y es muy bueno para calentar el cuerpo. Colocamos por encima un poco de la carne. Cebollín o cebollita de verdeo. Y medio huevo que fue cocinado por 6 minutos. Y ya tenemos listo nuestro Tantanmen o ramen picante. Delicioso, rápido y muy fácil. Y no olvides de marcar la campanita de notificaciones para que siempre te llegue un aviso cada vez que suba un nuevo video. Y por supuesto, no olvides de suscribirte. Y recuerda que tus lindos comentarios me ayudan a seguir animada. Y no solo a mí, sino a todas las personas que hacemos videos. Bye bye.